No está fino a Kai Singler en los primeros lanzamientos y juega ya Montepasqui de Siena. Macalep, 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 Macalep. ¡No, Macalep! Canasta y además hay falta personal sobre el Macedonio. Como saltan los macedonios, eh. Es impresionante. Qué explosivo, eh. Madre mía. Es que yo estaba viendo desde mi punto de vista aquí en media campo y decía, oye, ¿qué va a hacer este? Y de repente con dos botes, impresionante. Bueno, y que yo creo que juega en favor del Madrid. Macalep de nuevo hasta la cocina por Macalep. Madrid consigue que el ritmo de los partidos sea alto. Que ha salido a pista Zorton. Desajuste defensivo en el Real Madrid. Sigue Zorton, Zorton para Macalep. Canastón de Montepasqui de Siena. Qué bonito. Es que vamos, yo estoy aquí flipando, eh. Pues hay que aprovechar eso, hay que mirarlo. 11-20 pierde el equipo de Pablo Lasso. Manda Montepasqui de Siena. Macalep, Macalep, Macalep. Macalep, Macalep, Bob Macalep. Demasiado fácil. Es que no se puede dejar este chico tirar. Lo que pasa es como penetra. Yo creo que puede aportar mucho también. Oye, nuestro amigo de Macalep, de Mazzalonia, que ya está a 18 puntos por partido, está ya en 10. Labrinovic en el triple. Triple de Sistov Labrinovic. No, y sobre todo las asistencias que está consiguiendo dar. Vale. Begich afuera para Sergio Rodríguez de 3. Tampoco. Vamos a ver qué pasa con esa bola. También la peleaba Begich. Se la queda a Rakochevich. Rakochevich para Macalep. Macalep, Macalep. Qué recital de Macalep. Madre mía, es que vamos a ver. Ahora mismo he sembrado Begich. 31 puntos en el primer cuarto, chicos. 31 puntos. Y 12 de Macalep. Madre mía. Siena que va a poner la bola en juego. Ya la tiene Anderson para Macalep. Macalep encuentra a Rakochevich. A punto de comerse el balón. Rakochevich ahora sí recibe. Rakochevich de 2. Canasta limpia de Igor Rakochevich. Qué bien liedo de Macalep ahí. No, no. Y Rakochevich como ha conseguido es que se le... Ahora Dori. Ahora Dori a punto de perder la bola. Sigue la Dori con el balón. Marcado por Sergio Yul. Ana Dori con Stonebrook. Buena defensa del Real Madrid. Jay-Z Carroll marcando a Macalep. Macalep que se marcha. Se levanta Macalep de 2. Canasta de Macalep. Ay, mi madre. Pero es que estaba bien desvendido. Pero qué vas a hacer ante eso. No, es que en eso no puedes hacer nada. Tomic. La quiere devolver a Anderson. Tomic. Lanza a Tomic. No. El balón se queda corto. Macalep quiere correr. Macalep para Thornton. En lanzamientos de 2. Canasta de Bobs y Thornton. ¿Cómo castiga Montepassi de Sierra? Eso es lo que no puede dejar. Moss para Macalep. Bo Macalep aguanta, mece, duerme el partido en sus manos. Macalep. Se para, acelera, se para, acelera Macalep. ¡Oh! ¡Acelera, canasta! Sensacional de Macalep que además le va a sacar la falta personal. ¡Qué cambio de ritmo! ¡Qué crossover, tío! Y luego, para meter esta canasta... ¡Vamos! ¡Madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el crossover! ¡Oh! Falta de ante, Tomic. Fíjate donde ha soltado el balón. Juega el Real Madrid. Martínez Pochius. Pochius que se marcha de Thornton. La deca para Tomic. El ganchito de Tomic. ¡No! Ahora sí que el enfado del público es con Tomic. Tiene que frenarlo. ¡Cae, que no vale! Menema, que no vale. Pería en acción continuada a los jugadores de Montepasca y de Siena. Es una sensación como que Macalep está decidiendo lo que va a suceder. Porque ha empezado el partido, ha dicho, voy a poner a mi equipo a 15 puntos de ventaja. Luego descanso. Y ahora ha salido el segundo cuarto y dice, voy ahora a coger otro colchón. Claro, el público está, bueno, mosqueándose. Porque los árbitros no están pitando, por ejemplo, situaciones de contacto permanente. Cada vez que tiene ventaja el Madrid. ¡Macalep! ¡Aparece Singler! Mira, ahora hay un intento de cambio defensivo. Macalep se marcha de Singler. Abre para Moss. Se levanta de tres. ¡No! El rebote para Carroll. Ahora sí tiene que correr, si puede. Mira, mira, ves. Esa parada siempre, no les importa. Esa parada siempre, no les importa. ¡Uh! 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 ¡Hay falta de goma, Caleb! O sea, lo teníamos delante, ¿eh? Yo creo que no ha sido, pero bueno. O sea, nos ha pillado delante. Vaya robo, vaya robo que acaba de hacer, ¿eh? Es que es eléctrico, ¿eh? Es impresionante. Es que la rapidez que ha hecho este robo... Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡Uf! ¡Uh! A mí me recuerda lo que ha buscado él el contacto. Sí, pero eso es un caso de pensar en la falta y no en la canasta. A Caleb para Labrinovic de tres. Esto se hace mal. Es triple de Sistov, Labrinovic. ¡No, Madre mía! Y Stone Rook ahora tiene calma porque te has fijado que Siena está intentando abrir el campo, pero es que ahí va la locomotora humana. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Lo que acaba de meter delante de Begich! ¡No me lo creo! Es que es desesperante. Eso seguro es de Macedonia. Es desesperante. ¡Es Macedonio! Es Macedonio de toda la vida. Nacido en la capital de Macedonia. Con cambios y Felipe muy bien ahí con el base. Sergio Rodríguez para Miróvic. ¡No! ¡Otro balón perdido por parte del Real Madrid! McAlef en el suelo, David Moss en campo contrario. Ya juega Montepaschi de Siena. Madrid ahora yo creo que ha ido incluso a cambiar en todos los bloqueos. O tratar por lo menos de... Sí, pero hay que tener cuidado ahí. Es que con McAlef no puedes cambiar. Es que o tienes que poner dos personas o... Mira, hay una cosa que estoy viendo y que ahora creo que la va a solucionar Pianigliani porque sin Tarracozovic hay dos sienas. Se pasó de frenada. Corre ahora el Real Madrid. Sergio Rodríguez que se para. Rodríguez para Pochus. Pochus. Muy forzado. Ahora pierde la bola de nuevo. El pase malo para Carroll. McAlef, McAlef. Canasta de Bo McAlef. 21 puntos ya en el partido por McAlef. Y tiempo muerto de Pablo Lazo. Este fue jugar a clave. Jugar a clave. Esos son diferentes de cuatro puntos ahí. Cuando empiezas como el Madrid ha empezado hoy y realmente no te metes en el partido. Lico, Sissis con el balón. Sissis. Marcado por Pochus. A punto de robar ahí Sergio Rodríguez. McAlef. McAlef que saca el pase para Stonebrook. Sissis. Sissis. Para McAlef. Canasta de Bo McAlef. 23 puntos ya McAlef. Y 34 de valoración. Sissis. Tengan dos posiciones todavía al partido. Sissis por la espalda para Anderson con McAlef. McAlef se para para Anderson. El triple de Anderson. El triple de David Anderson. Y este que al final sube por encima de Diev. La gente no está viendo por televisión. Se ha perdido la reacción de McAlef alegrándose. Como diciendo, bueno, partido sentenciado. Sissis. Vaya triple de Digo, Sissis. Partido sentenciado cuando estaba sentenciado. Hacía tres o cuatro minutos. Pero para que vean la concentración de un jugador como Bob McAlef. Con la canasta de Postius. El tanteo final. 6-9 Real Madrid. 8-8. Montepasqui de Siena. Un equipo que dice que no atacan tanto. Que no sé no sé cuánto. Casi 90 puntos. Es que vamos, Madrid tiene que ir a mirar un poco de vídeo. Y a ver cómo puede defender un poco mejor a un equipo así. Y Pianigliani que se va con las manos en los bolsillos igual que ha entrado. Sí, se va igual. Con la misma, ¿verdad? La virtud. Gracias. Gracias. Gracias.